Mi nombre es Elsa, pertenezco a la Asamblea Popular por el Agua de acá de Ciudad de Mendoza. Nuestra asamblea está formada por personas que son docentes, estudiantes, trabajadoras, trabajadoras y formamos parte hace 15 años de esta asamblea que está en defensa de los bienes comunes y contra el extractivismo acá en la provincia y a nivel nacional también articulamos con otras asambleas que pertenecen a la UAP. La situación actual con respecto al extractivismo es básicamente que aprobaron el proyecto Cerro Amarillo que está en su fase de exploración, eso lo consideramos como un avance del modelo extractivista por parte del gobernador Rodolfo Suárez y de la mano de Iñazú, que quieren otra vez modificar la matriz productiva de la provincia de Mendoza con la idea de vender que la salvación a la crisis que ellos mismos generan con sus políticas públicas es la mega minería. Desde la asamblea consideramos que eso no es posible, no es viable y por eso rechazamos en una provincia que tiene crisis hídrica estos tipos de proyectos que realmente son progreso y dinero para los gobiernos de turno y para los políticos y sobre todo para el lobby minero, no traen generación de empleo como dicen y también anunciamos el dinero que se destina a los medios geomónicos como el diario Los Andes, el sol y ese discurso de la salvación a través de estos proyectos. Hemos notado este avance y este discurso por parte de ellos e instalándolo sobre todo en la escuela, hace poco, el año pasado, se aprobó un proyecto que se llamaba Nuestro Suelo, básicamente era una capacitación para los docentes para que hablen de la mega minería, de la geología y el discurso sobre todo del lobby minero para instalarlo a las escuelas y hablar de que esa es la salvación para la provincia. Lo rechazamos, ¿no? Porque justamente las asambleas, su trabajo ha sido en las escuelas y es la misma gente la que entiende que no se puede utilizar el agua para extraer los minerales y para el uso de estos proyectos extractivistas. Porque no hay agua, porque cada año los caudales son más bajos, no solamente lo dicen las asambleas, sino que también es el problema típico de todos los años en los barrios, los barrios populares son los primeros en sufrir esta cuestión. También consideramos que no hay políticas por parte del gobierno de mejorar la infraestructura con respecto al agua, con respecto al riego, los regantes, ¿no? Y no hay soluciones, sino que en realidad son espejitos de colores a través de proyectos ya sea como el Baquiano, como Portesuelo del Viento, Hierro Indio, ¿no? Fíjense en que también están llevando a las escuelas a ver los proyectos como Hierro Indio para venderlos como lo mejor, como la alternativa, y detrás de eso en realidad hay saqueo de los bienes comunes y una mano por parte de las empresas que buscan en realidad quedarse con estos recursos y con esta cuestión de minerales, ¿no? Por eso somos las asambleas las que lo denunciamos. Bueno, y utilizamos los medios comunitarios, utilizamos la red de Comecuco, utilizamos las redes sociales también para que también la gente nos siga, nos apoyen, nos acompañen, trabajamos coordinada con otras asambleas de otras provincias, mostramos los ejemplos y las causas y las consecuencias que genera el extractivismo. El extractivismo no solamente es la mega minería, sino también es el litio, que se lo vende como una energía sustentable, como algo de transición energética amigable con la naturaleza, y es todo lo contrario, porque hay que preguntarse la transición energética y la energía para quién y para quiénes, y en manos de qué, ¿no? Y por eso cuestionamos lo que es el modelo de fractura hidráulica, por eso cuestionamos la mega minería y por eso seguimos en pie de lucha hace como hace 15 años, parándonos con el pueblo y con la gente para denunciar estas cuestiones, ¿no?, que pasan con la naturaleza, en la provincia y a nivel nacional. Con respecto a lo que se plantea sobre el litio y la transición energética, se habla de que en realidad es la solución para un ambiente sano, sustentable, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario, viene de la mano de las políticas con respecto al FMI, las asambleas denunciamos estas cuestiones porque consideramos que la deuda y la búsqueda de esos dólares y el commodity no se tiene que pagar con los bienes comunes, es decir, con la naturaleza, con el territorio, con el agua, y justamente estos modelos se imponen a través de violencia, ¿no?, y de persecución a quienes cuestionan estos modelos económicos que vienen de un sistema capitalista, ¿no?, porque también es racista este sistema que viene por los bienes naturales y eso es el pueblo que cuando se levanta se lo criminaliza, se lo condena y justamente la persecución va hacia los ambientalistas, hacia los trabajadores y las trabajadoras, y de la mano de un panorama también de pobreza, ¿no?, porque se lo vende como que San Juan es la solución, por ejemplo, y el ejemplo de cómo la mega minería se ha podido realizar y todos sabemos que las mismas universidades, sobre todo acá la de la provincia, han denunciado los derrames de la barri y también cómo el litio está secando los salares en Jujuy, pero eso se oculta, ¿no?, y se lo vende como la salvación a todos los problemas de la provincia. En ningún momento los discursos, tanto del gobernador Suárez o de los políticos en campaña, han sido decir, bueno, la alternativa es a todo esto, bueno, de solucionarlo de una manera más amigable con el ambiente y no, todo lo contrario es negar todo lo que vienen diciendo las asambleas hace más de 15 años y con una postura de, bueno, el progreso tiene que ir primero antes que el ambiente. Entonces por eso justamente lo denunciamos, lo rechazamos, porque la gente sabe que no hay agua y que hay que cuidarla y que no la podemos poner en manos de empresas como Mecorop o empresas como el Fondo de Agua o Impulsa. Impulsa prácticamente ha sido creada por el gobierno de Suárez de la mano de Iñazú para buscar inversores para generar extractivismo en la provincia. Vienen por el cobre, vienen por Uraño y vienen por San Jorge y por todas las cuestiones que hemos rechazado y hemos frenado en el 2019. Todas las asambleas que forman las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, que es ANPAP, están formadas por integrantes que pertenecen a la comunidad y al territorio y los invitamos a ser parte y acompañarnos en la defensa de los bienes comunes. La Asamblea Popular por el Agua está acá en la casita colectiva, así que los invitamos a formar parte todos los martes, nos estamos reuniendo, o que nos sigan y nos acompañen en las redes sociales de la Asamblea Popular por el Agua. Hay que entender que de esta lucha se sale de manera colectiva y que la defensa de los bienes comunes, tanto de la montaña, del agua y del territorio, la gente forma parte y son bienvenidas.